Jorgelina está a nuestro lado, ustedes me imagino que están viendo las imágenes de cómo quedó el vehículo, de cómo quedó el frente de la casa de Jorgelina. Te pido, Jorgelina, que nos cuentes qué fue lo que sucedió el lunes, a qué hora ocurrió, qué fue lo que pasó y qué pasó ayer. Bueno, buen mediodía para todos. Bueno, el lunes a la tarde, tipo 7 y media, 8 de la noche, me golpean a la puerta de mi casa. Yo tengo reja, tengo puerta. Abro la puerta y desde la reja veo que eran dos hombres. A uno le veo la cara, al otro no. Uno me dice, ¿Jorgelina? Le digo, no, acá no vive ninguna Jorgelina. Y me dice, ¿cómo que no? Dice, si acá nos mandó el mono para que le devuelvas la casa. Y nos dijo que era Jorgelina de la casa de central. O sea, la única casa de central que hay acá en dos cuadras, o sea, de central, porque tengo un poste pintado de central, es la mía. O sea, y yo hace 10 años que vivo acá, o sea, no tengo por qué devolverle la casa a nadie. Entonces le dije que se equivocaron de persona. Cuando le voy a cerrar la puerta, me dicen que ya iba a tener noticias de ellos. Cuando al otro día salgo a trabajar, normalmente, me llama una vecina, 7 y media, 8 de la noche, diciéndome que me acaban de valiar la casa. Vengo obviamente, yo soy taxista, soy y taxista, estaba trabajando, vine de inmediato para mi casa. Nueve disparos en el auto, dos disparos en la pared, uno en la casa de mi vecina. Yo tengo una hija de 5 años que está siempre en la ventana. Mi mamá, que me la cuida. O sea, totalmente desprotegida. No sé quiénes son, no le debo nada a nadie. Yo hace más de 10 años que vivo acá. O sea, no entiendo qué es lo que está pasando, cómo sabían. O sea, no hay mucha diferencia entre Jorgelina y Georgina. No sé dónde obtienen los datos. Llamé al 911. Vino la policía. Estuvieron acá hasta que vinieron la PDI. Sacaron fotos adentro del auto y demás. Pero a las 12 de la noche se fueron y me dejaron sola. O sea, no me llamó un fiscal, no pasó un patrullero. Quedé sola. Jorgelina, da la impresión a partir de lo que vos contás, que tal vez las personas que vinieron a tu casa no sean del barrio, porque evidentemente las hubieses reconocido si eran personas de por acá, y que los que pasaron ayer tirando por la manera en que quisieron escapar después, tampoco sean del barrio. Pero evidentemente quienes han pasado los datos acerca de que en este lugar hay una criatura de 5 años, que es cuidada por su abuela, porque si su mamá trabaja 12 horas por día, sí pueden ser del barrio. Exactamente. O sea, tenían datos certeros de que yo vivo sola, de mi nombre, y cuando se fugaron de acá, salieron por calle Lima, doblaron por Danfune, y se metieron otra vez por el pasaje que salen para la quinta. O sea, se tuvieron que pegar la vuelta atrás y volver a salir. De acá no son porque no sabían cómo irse. Hay una unidad especializada en balaceras en la ciudad de Rosario, que depende por supuesto de la justicia santafesina, en el Ministerio Público de la Acusación. ¿Alguien se comunicó con vos? ¿Alguien te llamó? ¿Te ofreció una custodia, seguridad para que vos puedas trabajar? Porque también necesitas retomar tu ritmo de trabajo, pero no te querés ir por miedo de dejar a tu hija. Exacto. Bueno, no me llamó nadie. Nadie, como ya te dije, a las 12 de la noche se fueron y no quedó nadie acá. Yo me quedé sola en mi casa, o sea, yo tengo que salir a trabajar porque lo único que hago es del taxi a mi casa. Otra cosa no hago. Por eso mismo no entiendo cuál es el motivo. No sé si quieren mi casa para después poner un búnker, vender, no sé. No sé qué es lo que quieren. ¿Hace un mes qué sucedió? Porque antes de, mientras nosotros estábamos ya trabajando hace una hora acá, vos nos contaste que hubo un episodio muy raro hace un mes. Claro. Hace un mes estaba sentada en el comedor, que tengo la mesa y está la ventana. Bueno, veo que pasa una chica caminando con una buey blanca y golpea la puta. Entonces atiendo porque digo, bueno, quizás quiera saber si vive, no sé, está buscando a alguien, se le rompió la moto, no sé. Bueno, me golpea, abro y me dice, ¿Jorgelina? Sí. Me dice, bueno, ahora te va a hablar mi marido que está preso. Le digo, disculpame, yo no conozco a ningún preso, nada. A todo esto la mujer ni siquiera me miraba. Cuando voy a cerrar la puerta la llaman. Y ella me dice, ponete en línea, dice, porque ahora te van a hablar. Cerré la puerta, a la media hora, 40 minutos, me vuelven a golpear. Yo no atiendo por la puerta, atiendo por la ventana. Era un muchacho y me dice, Pablo, lo miro y le digo, no te conozco. Me dice, ¿cómo que no? Dice, si vengo a buscar la moto. Dice, vos no sos Jorgelina, que vendé la buey. Digo, no, digo, disculpame, te confundiste. Y le cerré la ventana. Pero, o sea, ya es como que me tienen marcada. No sé, no sé cómo explicarlo. ¿Qué vas a hacer? Porque las horas siguen pasando. Vos necesitás volver a trabajar, pero también necesitás saber que tanto vos como tu familia están seguros. Exactamente. Bueno, yo ahora me voy a dirigir al centro de justicia, en la calle Mitre. Voy a ver acá esta edición de balaceras y yo voy a solicitar una custodia porque yo no, o sea, ¿qué tengo que estar mirando? Hasta si voy a salir a comprar al almacén. O sea, estoy aterrada, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Y la justicia, que tendría que estar defendiéndome, no está. Acá vos no ve que pasa un comando ni a palo. En la esquina tendría que haber un destacamento. No está. O sea, acá estamos totalmente a la deriva sin que nadie nos proteja. Muchísimas gracias. No, de nada. Gracias a ustedes.